Google muestra primera demo de Fuchsia OS, un nuevo sistema operativo para PC, posible sucesor de Android y Chrome OS. Sobre Fuchsia, se comenzó a hablar en internet a mediados de 2016 como un proyecto futuro, algo de lo que ya hemos podido ver los primeros vestigios reales. Recientemente fue posible ejecutar este nuevo sistema operativo Fuchsia en una computadora portátil, en concreto, en el equipo propio de la firma una Pixelbook. Una de sus principales características es que es capaz de adaptarse al tamaño y formato del dispositivo donde va a funcionar, aunque por el momento no se sabe demasiado sobre todo ello. Lo más llamativo por el momento ha sido la pantalla de inicio y el lanzador de aplicaciones que integra. Por otro lado, al igual que Windows 10, Fuchsia permite ajustar ventanas lado a lado, o una encima de otra, para realizar varias tareas a la vez. También incluye una interfaz de usuario con pestañas para realizar varias tareas al mismo tiempo, que además permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra. A Fuchsia OS todavía le falta mucho camino por recorrer y muchas líneas de código. Alta Tensidad